¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy te quiero platicar de uno de mis temas favoritos, las tablas de multiplicar del 10 al 15. Así que pon mucha atención. Tabla del 10. 10 por 1, 10. 10 por 2, 20. 10 por 3, 30. 10 por 4, 40. 10 por 5, 50. 10 por 6, 60. 10 por 7, 70. 10 por 8, 80. 10 por 9, 90. Y 10 por 10, 100. ¡Facilísimo, ¿verdad? Tabla del 11. 11 por 1, 11. 11 por 2, 22. 11 por 3, 33. 11 por 4, 44. 11 por 5, 55. 11 por 6, 66. 11 por 7, 77. 11 por 8, 88. 11 por 9, 99. Y 11 por 10, 110. ¡Facilísimo, ¿verdad? Tabla del 12. 12 por 1, 12. 12 por 2, 24. 12 por 3, 36. 12 por 4, 48. 12 por 5, 60. 12 por 5, 60. 12 por 6, 72. 12 por 7, 84. 12 por 8, 96. 12 por 9, 108. Y 12 por 10, 120. ¡Facilísimo, ¿verdad? Tabla del 13. 13 por 1, 13. 13 por 2, 26. 13 por 3, 39. 13 por 4, 52. 13 por 5, 65. 13 por 6, 75. 13 por 6, 78. 13 por 7, 91. 13 por 8, 104. 13 por 9, 117. Y 13 por 10, 130. ¡Facilísimo, ¿verdad? Tabla del 14. 14 por 1, 14. 14 por 2, 28. 14 por 3, 42. 14 por 4, 56. 14 por 5, 70. 14 por 6, 84. 14 por 7, 98. 14 por 8, 48. 14 por 8, 112. 14 por 9, 126. Y 14 por 10, 140. ¡Facilísimo, ¿verdad? Tabla del 15. 15 por 1, 15. 15 por 2, 30. 15 por 3, 45. 15 por 4, 60. 15 por 5, 75. 15 por 6, 90. 15 por 7, 105. 15 por 8, 120. 15 por 9, 135. Y 15 por 10, 150. ¡Facilísimo, ¿verdad? A continuación, te voy a dejar unos ejercicios. ¿Podrás resolverlos? Espero ver tus respuestas en los comentarios. Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!